bienvenidos revisaremos el tema sobre masas atómicas pero para poder comprender esto necesitamos revisar brevemente cómo está comprendido el átomo y brevemente la estructura atómica de Dalton la teoría atómica de Dalton, la palabra átomo proviene del griego a que significa no y de tomos cortar que significa indivisible como ustedes pueden observar aquí tenemos un átomo en el centro el átomo consta de dos partes el núcleo y la envoltura tenemos en el núcleo dos partes los neutrones y los protones que se encuentran en el centro y los electrones se encuentran alrededor del núcleo están girando en órbitas las masas atómicas de los elementos podemos observar que un mol de un elemento es la cantidad de ese elemento que tiene el número de abogadro de átomos y una masa en átomos en gramos igual a la masa atómica que se indica en la tabla periódica ustedes pueden ver que dentro de los elementos químicos encontramos el hidrógeno la palabra h nos indica el símbolo y el número atómico se encuentra en el lado izquierdo de la letra en la parte de abajo tenemos el nombre del elemento y la masa atómica que es igual a 1,00794 todas esta información la necesitamos para poder realizar los cálculos siguientes o los ejercicios siguientes cuantos moles o cuantas moléculas y cuantos átomos de hidrógenos hay en 20 gramos de este elemento tenemos como datos que el hidrógeno es biatómico es átomo y molécula el peso atómico del hidrógeno es 1.008 que las habíamos visto en la tabla anterior el peso molecular es el el número de hidrógenos por la cantidad que viene a ser 2.016 gramos y un mol de hidrógeno es igual a 2.0616 gramos y a su vez también es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas vamos a realizar el ejercicio en este momento para poder visualizar de la forma como se desarrolla el mismo en este momento nos está pidiendo el ejercicio que 20 gramos de hidrógeno molecular los transformemos a átomos de gramos de hidrógeno como ustedes vieron en lo que se refiere a magnitudes y sistemas de medida un mol es igual a 2.0616 gramos de hidrógeno para poder obtener los moles totales multiplicamos por el mol y tenemos 9.92 moles estos 9.92 moles hay que multiplicar para poder obtener el número de moléculas por 6.022 por 10 a la 23 que tiene el hidrógeno y en este caso nos saldría como respuesta 5.97 por 10 a la 24 hidrógenos 20 gramos de hidrógeno por un átomo es igual a 1.008 gramos de hidrógeno que es igual a su vez a 19.84 átomos de hidrógeno que es lo que nos está pidiendo el ejercicio gracias 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 por ver el video.